¿Qué tal amigos del Camerino TV? Gusto en saludarlos nuevamente en este mano a mano con Bruno Gómez, por supuesto para hablar de la eliminatoria suramericana hacia la Copa del Mundo de Qatar, específicamente de nuestra selección vino tinto. Luego de 180 minutos creemos que podemos empezar a analizar al nuevo entrenador, al nuevo seleccionador José Peseiro y evidentemente hablar de las dos derrotas de la selección venezolana. Ya en el mano a mano anterior de hace un par de días le dimos profundidad a la derrota en Barranquilla. Hoy le vamos a dedicar más a la derrota de Venezuela en Mérida ante Paraguay, ante un rival que tenía que ganar. No es una gran Paraguay, pero viene mejorando de la mano del Toto Berizo. Pero si tú quieres clasificar un mundial, señores, ante los rivales que no andan tan bien como Paraguay, en casa le tienes que ganar. Es más, para clasificar a un mundial en casa pocos puntos debes perder y ya Venezuela arrancó de una manera muy gris. Gris por los resultados en Barranquilla y en Mérida. Gris además por el funcionamiento colectivo del equipo que si bien lo acepto, mejoró en aptitud en la ciudad de Mérida, por lo menos para mí no mejoró en lo futbolístico y eso es algo que debe el técnico analizar sin duda alguna. Mejoró en actitud, sí, en lo futbolístico poco. La condición de local invitó a Venezuela a participar un poco más en ofensivas. No me olvido que hubo un gol anulado, no me olvido de un poste de Otero, de algún cabezazo también por ahí de Córdoba. Pero si nos vamos en líneas generales, el partido era más para un empate que incluso la victoria paraguaya y mucho menos la victoria venezolana. Al final lo que importa es el resultado y ganó Paraguay. Aquí no hay nada, pero bueno, aquí no hay más nada para analizar en cuanto a qué sucedió, quién termina siendo el beneficiado, porque estamos claros que los tres puntos lo suma la selección de Paraguay y punto. Pero nosotros sí debemos analizar algunas cosas, algunos detalles. Y para eso les coloco acá el once inicial de Peseiro que repitió Fariñas en el arco. Me parece decisión correcta del técnico portugués porque lo criticaron, sí, pero es el mejor arquero de Venezuela. La línea de cuatro defensores. Quiero comenzar con los centrales porque repitieron Ángel y Chancellor. Repitió Rosales por la izquierda, pero la primera sorpresa y mi primera crítica es ver a Rolf Felcher por la derecha, no en el once inicial. Yo particularmente, probablemente algunos de ustedes no estén de acuerdo, yo sí veía a Felcher titular en la ciudad de Mérida por la izquierda para que Roberto Rosales por fin jugase en su lateral derecho, porque para mí, y les quito la alineación un momento para que vean mi opinión, para que la escuchen y la vean. Roberto Rosales, y lo decía en el mano a mano anterior, en la derrota en Colombia, Roberto Rosales es el mejor lateral derecho de nuestra historia y de nuestra actualidad. Tiene que jugar por la derecha y punto. Mi opinión. El técnico o los técnicos deciden otra cosa, pero yo estoy en mi derecho de dar mi opinión. Regresamos con la alineación, con la confirmación de que a mi gusto no me gustó ver a Rosales por la izquierda y a Felcher por la derecha. Rincón y Herrera repiten en la zona de recuperación, pero de local le tuvo miedo Peseiro a colocar a dos volantes de recuperación, como lo hizo en Barranquilla, si bien el funcionamiento fue muy malo allá, lo entiendo, pero ya de local, donde tenías que salir a buscar un resultado, Cáceres fue acompañante en esa zona de recuperación. No creo que lo haya hecho mal Cáceres, creo que incluso empezó a ganar cupo o algún puesto más en las convocatorias de la selección, pero no sé si era lo que necesitaba Venezuela para el partido ante Paraguay. Después, más adelante, Rómulo Otero, Darwin Machís y Córdoba. Bueno, a ver, ¿cómo empezamos con este análisis? Creo que la decisión de Peseiro de cambiar el sistema para mí en el partido o la urgencia que tenía este partido es errada. Si bien no te salió la cosa en Barranquilla, tenías que salir a buscar el encuentro de alguna u otra manera en Mérida ante los paraguayos y cambiando el sistema, creo que te hiciste un equipo más defensivo, perdiste manejo de pelota, por eso el primer tiempo, desde mi manera de ver las cosas, Paraguay dominó. Más allá de algún poste de Rómulo Otero, también pegó un poste la selección de Paraguay, pero creo que allí empezaron los inconvenientes en las decisiones de Peseiro. Sí me gustó el ingreso de Otero, creo que Otero mostró mejores cosas que Zavarino en Barranquilla y me gustó el partido de Otero, machís, chispazos y poco y nada. Y mi otra gran crítica, de manera personal les digo, no tengo una varita mágica para saber qué hubiese pasado, sí. Y si bien Córdoba tuvo un cabezazo muy bueno que se la saca el arquero paraguayo, contra centrales como Gustavo Gómez, me hubiese gustado ver más tiempo a Fernando Aristigueta. ¿Cuál es mi otra crítica? Que si bien entiendo que pudo haber un jalón de orejas por todo el desastre de haber llegado tarde a las convocatorias por algunos problemas, pérdidas de vuelo, etcétera, en el caso de Aristigueta y sobre todo en el Soteldo, creo que no es el momento de castigo. Soteldo tiene que ser titular en la selección venezolana de fútbol cuando está, no en el partido en Barranquilla, eso lo respeté y le doy la mano al técnico, pero no logro entender cómo en Mérida Soteldo no fue titular y si no fue titular ¿cómo jugó tan pocos minutos? Porque ingresó tarde. Varios cambios de Peseiro fueron muy tardes, esperó hasta el gol prácticamente que recibió Venezuela. Después, no olvido algunos detalles, hubo un penal errado, mal cobrado por parte de Herrera, no estoy en los entrenamientos de la selección para saber si Herrera era el indicado, yo estuve revisando ahí varios videos y pocos penales le he visto cobrar a Soteldo porque uno se imagina que el 10, como pasó en el partido de Brasil, puede ser un buen cobrador de penales, pero yo no critico el que falla a los penales porque tuvo los guáramos de cobrarlo, no lo cobró bien, es otra cosa y lo termina tapando el arquero de Paraguay. Se da un cambio que creo que es clave en el partido, me informan que es por problemas físicos, no decisión técnica, Rosales sale del encuentro, ingresa Ronald Hernández, pasan a Felcher a la izquierda y la jugada del gol llega por ahí, donde falla Felcher en la marca, falla Tomás Rincón, falla también la defensa central de Venezuela y completamente solo el rival fulmina a Wilker Fariñas en el arco. En líneas generales, ya ustedes saben qué pasó en el partido, yo lo que quiero dar es mi opinión que por estos 180 minutos disputados no le noté una mano en lo táctico a Peseiro. ¿Qué me gustó de Peseiro? Decisiones como la de Otero, decisiones en el manejo de la pelota quieta, en los tiros de esquina dos o tres cosas que no habíamos visto, que generaron acciones de juego, pero nada de esto es suficiente para darle un balance positivo al técnico portugués. Por ahora no me gustó lo que vi de la selección en 180 minutos porque no quiero criticar al técnico portugués solamente, es todo, es un equipo de fútbol, una selección de fútbol y cuerpo técnico y jugadores no lograron hacer que uno, más allá de las derrotas, que evidentemente siempre nos van a generar molestias, yo les pueda decir a ustedes bueno, se perdió, pero Venezuela ha mostrado crecimiento. No, creo que se retrocedió en estos dos partidos de eliminatoria y con mucha preocupación veo el futuro en la actualidad, porque tiempo no hay, no va a tener antes de la próxima fecha de este proceso algún partido, dos partidos amistosos, Peseiro y compañía, sino que van directamente al grano, enfrentar a los rivales de turno que tenga Venezuela y eso me preocupa muchísimo, porque bien temprano tú puedes quedar fuera de la carrera hacia un mundial, pregúntenle al proceso de Noel Chita San Vicente. Los dos peores equipos que vi en la eliminatoria están involucrados los venezolanos, lamentablemente, porque Bolivia dio pena también, aunque haya hecho por lo menos un gol, cosa que no hizo Venezuela, pero ni en casa pudo dominar a los argentinos que tenían más de 15 años que no ganaba Argentina allí. ¿Y por qué decía venezolano? Porque el técnico César Farías y Venezuela ni marcó un gol, señor. Le anularon uno, bien raro, ¿no? Porque es una mano que tienes que ver varios ángulos para entender la jugada y por lo general cuando no está tan clara terminan favoreciendo a la decisión que primeramente tomó el árbitro, que había sido el gol. Pero de todas maneras no voy a buscar un escudo ni abrir un paraguas para decir que por eso perdió Venezuela porque les estaría mintiendo a todos ustedes. Muy mal Venezuela, señores. No hay que esconderlo. No hay que tampoco decir que es culpa de Peseiro solamente. Creo que hay un cúmulo donde Peseiro es parte fundamental del mal momento que vivió Venezuela. Pero los jugadores, sobre todo en Barranquilla, a mí no me gustó el tema de la actitud y luego en Mérida intentaron, pero pareciera que la idea de juego todavía no termina de cuajar. Así que con mucha preocupación, les reitero, encarará Venezuela las próximas fechas de eliminatoria donde ojalá puedan quitarse de encima esto, pero se ve bien difícil la situación. Nosotros nos empezamos a despedir. Recuerden darle like a este video si les gusta. Si no, no le tienen que dar like. Bueno, pues tienen que suscribirse, por supuesto. Los invito en el Camerino TV y escríbanos allí en la cajita de comentarios y durante la semana vamos a estar interactuando con todos ustedes. Pongan su opinión. Díganos qué piensan de estos dos partidos de Venezuela, de José Peseiro, de los jugadores, etcétera. Por ahora yo me despido, pero estaremos con muchísimo más información, más contenido acá en el Camerino TV. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.